Seguimos aquí en la carroca en Radio Vértice, momento, como les dije, ¿no? Un momento distinto aquí en el programa. Estamos en Radio Vértice, la radio más escuchada de la ciudad de La Plata, lejos. Y con mucha gente conectada en el día de hoy, gracias por eso. En realidad siempre hay mucha gente conectada y queremos agradecerle a todos nuestros oyentes que siempre participan de todo lo que vamos haciendo. Estamos escuchando un gran álbum. Estamos escuchando un gran álbum porque quiero, vamos a charlar con alguien que queremos mucho a quien acá rock hace un rato largo que no lo puedo entrevistar ya que la última vez fue en el Coquín Rock, ahora vamos a hablar de eso. Se extraña mucho, parece que fue hace 100 años sin lugar a dudas, pero es uno de los violeros más impactantes que conozco de nuestro rock. Me encanta verlo tocar y por supuesto disfrutar sus temas, siempre que es bueno encontrar y reencontrarse con este gran músico como es Pato Sardelli. Hola Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo anda amigo? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, muy tranquilo. Qué lindo escucharte, loco. Igualmente, che, igualmente. Sí, vos sabés que bueno, sabíamos que íbamos a hablar con vos, tienen un montón de cosas para mostrarnos dentro de todo este lío y este quilombo que vamos teniendo. Ustedes siguen trabajando y siguen mostrando cosas. ¿Qué dura que fue la pandemia dentro de todo esto para todos los músicos, para la música en general? Sí, viste, fue y es algo extraño porque la música, el símbolo máximo de la música es la unión, ¿no? La música une, viste, une gente, une generaciones, une historias y todo esto que estamos viviendo en la pandemia lo único que significó fue separación, separar, alejar, viste, aislar. Sí. Entonces es todo lo contrario a lo que la música hizo históricamente. Entonces afecta en todos los puntos, viste, tanto social, en tu espíritu. Obviamente en la industria de la música, en la parte económica también ha golpeado mucho en muchos sectores. Pero bueno, creo que es un momento para, ha sido un momento para reflexionar mucho, para estar tranquilos y tratar de buscar la mejor solución dentro de lo que se puede. ¿Y compositivamente cómo te fue en este tiempo, en este periodo? Mira, tuvimos como etapas distintas. Justamente vos hablabas del Cosquín y el Cosquín fue el último concierto que vimos con gente. Sí, me hablaste. Y después teníamos el Cosquín, después teníamos varias cosas más, el Festival de la Palusa, teníamos el Luna Park, teníamos una gira por toda Latinoamérica que quedó suspendida. Teníamos un montón de cosas. Bueno, cuando sucede lo de la pandemia, las primeras semanas dijimos, bueno, tomamos un descanso, viste, porque veníamos de palo y palo. Dijimos, bueno, descansamos un poquito. Y la verdad que se fueron sumando los meses y nos volvimos a encontrar en el estudio. Empezamos a reabrir las mezclas del disco que estamos terminando y empezamos a remezclar, empezamos a grabar, empezamos a grabar canciones nuevas. Así que fue un periodo muy productivo por ese lado. Muy productivo. Y bueno, están haciendo un disco que realmente en una época donde aparecen EPs, donde aparecen tres temas y los presentamos, donde aparecen, no sé, o un tema solo y vamos tirando con ese tema, ustedes van por un disco doble. Sí, tal cual. Tal cual lo decís. Hoy, digamos, es una época que es distinta, ¿no? Tiene como esa inmediatez, esa necesidad de generar material rápido y constante y eso a veces produce que esas canciones tengan un vacío, ¿no? Que no estén contenidas en un concepto, en un disco, ¿no? En algo un poquito más grande que solamente un tema. Sí. Y nosotros somos un poco, si bien somos una banda joven, pero somos de la vieja escuela o tenemos raíces de la vieja escuela. Entonces, nos sentimos como mucho más cómodos en el formato de disco. Por más de que todo este tiempo estuvimos lanzando canciones porque hace cuatro años que no lanzamos disco y la verdad que para terminar el álbum que estamos preparando queremos tomarnos el tiempo que sea necesario para hacer algo que realmente estemos contentos. Así que estuvimos lanzando algunas canciones en el medio. Sí. Pero van englobadas en un disco que va a ser un disco muy largo. Un disco muy largo y que, bueno, va a tener sorpresas, ¿no? Algo distinto en Airbag. ¿Algún invitado puede llegar a ver? Sí, por supuesto. Están invitados los enanitos verdes. Se ha confirmado que ya grabaron y todo. ¿Los enanos? O sea, ¿quién? ¿Marciano o Felipe? Marciano y Felipe. Oh, qué lindo. Vos sabés que ayer pusimos cosas de Felipe porque es alguien que yo quiero mucho, Felipe, sobre todo. Tenemos una relación muy linda. Nos encontramos siempre en el Wine Rock. ¿Viste lo que es el Wine? Es una cosa que te vuela el cerebro, ¿no? Estar ahí es algo distinto. Y ayer justo hablábamos, bueno, tenía la posibilidad de ver a Felipe porque está con su viola, la Staticaster. Y, bueno, la verdad que me encantó esa posibilidad. Y, bueno, re lindo que puedan englobarlo. Vos sabés que es una banda que yo creo que es una injusticia aquí en Argentina porque no tienen la potencia que debería tener semejante banda. ¿Qué opinás vos? Bueno, yo me encanta. Son una banda gigante en toda Latinoamérica. Claro. Es una de las bandas más grandes en Estados Unidos también, de las nacionales, te diría, no nacionales, latinas, de toda Latinoamérica. Sí, señor. Una de las bandas más importantes en Estados Unidos son Los Enanos. Lo cual, ¿viste? Nos hace sentir muy orgullosos porque a veces están más grandes que bandas de México que están muy cerca, ¿viste? Olvidate. La última vez que hablé me decían, no, tocamos en Estados Unidos para más de 25.000 personas, no sé en qué estadio. Entonces yo digo, bueno, genial que les pase eso. Me encanta. Digo, ¿cuándo viene a Argentina? Se nos hace complicado en la Argentina. Parece mentira, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es así. Felipe es un gran violero. Sí. A mí me encanta. Y lo mismo Marciano, tiene una voz muy particular. La verdad que son una banda hermosa, tienen canciones espectaculares. Y bueno, había una de ellas que queríamos invitarlos y surgió la invitación. Yo estuve tocando un par de veces con Felipe y también ahí en el Wine Rock y pegamos muy buena onda. Bueno, en el Wine Rock es como una fiesta gigantesca. Se toca, se toma excelentes vinos. Ahí en el último piso es lo más lindo que puede existir, ¿no? Esa fiesta. Se extraña. Sí, sí. Todo lo que esté relacionado a la música en vivo, todas las cosas que se generan alrededor de eso, ¿viste? Es extraña, la verdad que sí. La última vez que te vi, hablábamos recién, fue en el Cosquín Rock y que lo vemos tan lejano, ¿no? Después de un show alucinante que dieron, hicimos una nota ahí en el patio de artistas y la verdad que uno piensa en todo lo que pasó desde ese punto y recién se pudo abrir un poquito para tocar en verano, pero muy poco. Muy poco. Nosotros tocamos el año pasado, fines del año pasado, tocamos en un lugar que se llama Mandarin Park, acá en Capital. Sí. Este, que es muy lindo y fue el primer show que hicimos con gente después de tanto tiempo, todos sentados igual, eso es una locura. Sí, sí. Y después hicimos Rosario y Córdoba también, allá están un poquito más relajados con el tema, entonces se vivió muy lindo. Pero después ya no hicimos más, porque tampoco nos sentimos cómodos tocando con este sistema, ¿viste? Que la gente tiene que estar sentada. Sí, sí. Se paran, se arma un quilombo, ¿viste? La música que hacemos nosotros no tiene que ver con eso, entonces estamos tratando de esperar hasta que se pueda tocar normal, ¿no? Tal cual, vos sabés que a mí me pasa eso, toda la gente que escucha el programa Car Rock sabe, porque lo digo siempre, el hecho de que a mí me costaba muchísimo los streamings, no lograba conectarme con el músico, con lo que hacían, era muy difícil para mí y bueno, y vos me estás contando que en un lugar con público igual te costaba conectarte, me imagino lo del streaming. Sí, te digo, en la versión en vivo con la gente no es que no me costaba conectarme, sino es una cuestión de que hay demasiadas restricciones. Claro. Es como, hay mucha seguridad, igual están para protegernos, pero ahí atentos a que nadie sepa, ¿me entendés? La gente que se para igual, que no importa, y que a mí un poco de eso hay algo que me seduce, ¿viste? Y bueno, pero resulta ser bastante incómodo, ¿viste? Claro, sí, ni hablar. Y aparte los lugares para que no se suspendan tienen que ser al aire libre, perdón, los lugares te piden que sean al aire libre por una cuestión de protocolo, y a veces llueve y se suspenden y vivimos suspendiendo conciertos, ¿viste? La industria está toda revuelta en eso, entonces se complica. Me imagino. ¿Y cómo te llevaste con el streaming? Mirá, hemos hecho streamings muchas veces, pero esta fue la primera vez que hicimos un concierto exclusivamente para el streaming. Ajá. Y la verdad que, como de la manera que lo armamos, fue muy divertido, la verdad que lo pasamos muy bien. Hicimos un concierto desde Vorterix, que es un lugar donde tocamos mucho nosotros. Sí. Y en el cual estábamos tranquilos, tomando algo, tocábamos, y después hicimos un acústico, todo en vivo, todo fue muy largo, más largo de lo que pensamos que iba a ser. La verdad que la pasamos muy bien, se disfrutó. Me gusta eso, tanto como el airbag, el live show, ¿no? Algo que es realmente distinto para una banda, y me encanta verlo tan descontracturado, loco, me encanta eso. Y bueno, eso fue como algo que, alguna vez lo pensamos, ¿no? Cuando, porque nosotros empezamos a hablar de, nos gustan muchos temas, la música, el cine, la historia, la filosofía, son todos temas que a nosotros nos apasionan. La mitología, sé que te gusta mucho. Es tal cual. Entonces, y muchas veces nosotros charlamos de eso, ¿no? Y siempre decimos esto, estaría bueno compartirlo, también que alguien lo escuche, ¿viste? Hay mucha gente que le gusta el cine también, la historia, y cómo hay, cómo todo está relacionado, ¿no? Los artes entre sí, la pintura, etcétera. Y bueno, cuando vino la pandemia, dijimos, che, ¿por qué no hacemos esto que tanto, que tanto queríamos hacer? Así que fue el momento justo, y la verdad que la pasamos muy bien. Este, fue, fue un ciclo muy lindo, y te digo que, muchos se coparon, ¿viste? Muchos se coparon con, con el ciclo, y nos escriben, hasta hoy en día, che, vuelvan a hacer un, claro, lo que pasa es que es la, la, una manera de estar en pleno contacto con ustedes, más allá de todo, siempre las chicas, o los chicos van al show, van a divertirse, van a, a todos lados, los siguen, pero en este caso no había manera, entonces es la única forma de estar en contacto, más pleno, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sirvió muchísimo para desahogar esa parte nuestra, así que, se, se aprovechó, digamos. Eh, cuando te pones a pensar, eh, el pato, o no sé si lo haces, tal vez, porque ustedes tienen una carrera con una vorágine inmensa, una explosión inmensa en el primer disco, que no es común por ahí para una banda, ¿no? Normalmente las bandas, eh, un primer disco, segundo disco, y ahí pegan algún tema, y ustedes explotaron, eh, en el primero, ¿cómo, cómo te ves desde, qué sé yo, de tocar en, en Tortocuato, en Cafferata, ahora, a este punto, ¿qué es lo que ves vos desde este lugar? Mirá, lo, lo que muchas veces lo pienso, nosotros no nos damos ni cuenta, ¿no?, de todo lo que pasó, eh, como que uno lo vive todos los días, entonces, eh, es como que al vivirlo intensamente todos los días, no te das cuenta de que, claro, de que pasaron ya muchas cosas, y lo que, lo que encuentro es que nosotros seguimos siendo igual, nos siguen gustando las mismas cosas, ¿viste?, que es tocar la música en nuestros amigos, este, cuidarnos uno al otro, ¿viste?, creo que eso es lo más importante, siempre mantener los pies sobre la tierra, no convertirte en un tarado, ¿viste?, en cinco minutos podés perder la cabeza, y la verdad que todos esos valores que los tenemos de muy chiquitos, este, y los pudimos mantener a lo largo del tiempo, y eso, lo mismo que lo que vos estás diciendo es cierto, a nosotros nos tocó de muy chiquitos tener exposición, y entre comillas éxito, ¿no?, así que siempre, siempre mantener los pisos de la tierra, creo que es lo que te mantiene alineado en el tiempo, y yo veo eso, ¿viste?, en los primeros conciertos, en nuestro baraje, ensayando, todo, siempre la misma pasión, y las mismas cosas que nos gustan, que es tocar la guitarra. A mí siempre me dio esa curiosidad enorme, ¿no?, de decir, bueno, normalmente está la familia, y siempre hay uno que es músico, otro es ingeniero, otro lo que fuera, otro no estudia, o lo que fuera, y en este caso, del lado de tus viejos, de tu familia, es decir, los tres me salieron músicos, y los tres están en la misma banda, y los tres están explotando a lo largo de su vida, que increíble, ¿no?, porque realmente en una familia es raro, no es común, y, bueno, me imagino lo que debe ser ustedes para vivirlo, no son estar tan juntos absolutamente toda la vida, ¿no?, más allá de que iban a estar igual. Sí, y la verdad que es raro, porque a veces, ¿viste?, los hermanos suelen tener diferencias. Claro. Las relaciones, ¿viste?, es complicado. En nuestro caso, siempre nos fuimos muy unidos, y al compartir la misma pasión, digamos, creo que nos hizo más llevadero el camino, así que, sí, es un, es un, con una alegría, ¿no?, que poder mantener esa relación con los, con los brothers, y, y poder mantener la banda y tocar juntos, está bueno. Y también para el laburo está bueno, ¿no?, porque si lo tenés que bardear, vos sabés que te bardean, o lo bardeás al otro, pero con el corazón abierto, está todo bien, son hermanos, no pasa nada, es distinto, pero hay peleas de otra forma, ¿no? Totalmente, es una honestidad brutal, claro, y, y, y la relación entre hermanos es así, eh, es, es honesta, abierta, y, pero a los cinco minutos estamos bárbaros. Y, sí, obviamente. No hay ningún tipo de problema, es como, yo siempre digo lo mismo, hay una escena en el paderino, sí, que es, que es increíble, ¿no?, que relata cómo son los vínculos con los hermanos, que cuando vuelve, cuando traen a, cuando lo, lo intentan asesinar a Vito Corleone, eh, el tiempo después pasa, y, y, y lo, lo van a buscar, la ambulancia, lo llevan a la casa, ese día, eh, Vito Corleone se entera que el que mata a Makrovsky es Michael Corleone, que él quería que Michael, o sea, Al Pacino quería que siempre esté aparte de todo esto. Uh-huh. Y, bueno, y cuando él se entera que estaba acostado, ¿no?, apenas podía moverse, se entera que, que él fue el que mata, se enoja, ¿viste?, entonces, su hijo mayor, Sonny, se recaliente, empieza a putear, dice, vamos a matar a todos, que esto del otro, y el, y el hermano, el, el hermano postizo, digamos, el hermanastro, porque es un hermanastro de él, le dice, no, tranquilo, no puedo hacer eso, y se empiezan a putear, y se dicen las barbaridades más, más feas, este, él le dice, ojalá fueras italiano, porque el hermano irlandés era adoptado, dice, ojalá fueras italiano, una ofensa, y se quedan callados, ¿viste?, como ya no sé, no, te acabas de sufrir mucho, y él le dice, bueno, bueno, dale, perdona, ¿sabes que no te quise ofender?, aparte, mamá acaba de cocinar, es domingo, vamos a comer, y se acabó, y se acabó, ¿viste?, esa escena tan simple, relata cómo somos los hermanos, está muy bien, qué linda, qué linda imagen que me dejaste, loco, porque es verdad, viste, un caos de un lado, y de repente se termina, y nos vamos abrazados para otro lado, genial, vamos a comer, me encanta, me encanta por ese lado, vos sabés que siempre que hablamos, o que la gente me pregunta sobre airbag, porque nosotros ponemos mucho la música de ustedes, y nos pregunta alguna cosita, yo siempre digo que sos un fanático de las biomas, un terrible, bueno, se te nota, ¿no?, eso no lo podés, no es algo que lo puedas negar, porque el que te conoce, ya se da cuenta de eso, pero qué honor que te hizo Gibson, ¿no? Sí, la verdad que sí, este, tenemos una muy linda relación, ya hace varios años, y me apoyan muchísimo, así que, este, muy agradecido con ellos. Y fuiste el primero en Argentina, sin lugar a dudas, creo, no sé. Y, sí, te diría que sí, y además hicimos una clínica el año pasado, muy linda, también aprovechando el momento de la pandemia, eso hizo la pandemia también, salieron cosas que, que uno durante el año, durante la vida normal, digamos, no hacemos, viste, fue una cuestión que a mí me da, no soy como un profesor, viste, que puedo explicar, te puedo explicar lo que yo sé, pero a mí no me da como para hacer una clínica, me da como mucha vergüenza. Y, y bueno, este, este tiempo, me, me, me preguntaron, los amigos, dijeron, che, Pato, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, dale, buenísimo, hagámoslo, porque estamos, es un momento, viste, para mucha gente que quizás no toca la guitarra, es un momento para que empiece, o, o gente que toca la guitarra, pero, por trabajo, estudio, quilombo, problemas, familia, no la está tocando, bueno, es un momento quizás para incentivar a alguno, así que lo hicimos, estuvo, estuvo muy linda. Vos sabés que hace unos años, no, si no, no, en el año pasado, me llega un, un vinito riquísimo, eh, de, de la gente de la renga, viste, me llega un vino, pero maravilloso, lindísimo, y ahí me entero, que son oyentes diarios, de esta radio, yo ni sabía, ni sabía, te lo juro por Dios, y se lo tenemos todo el día, la radio puesta en casa, y casi me quedo paralizado, porque la verdad que no lo tenía ni esperado, y de repente, me encuentro con Airwag, con la balada del Diablo y la Muerte, con un tema maravilloso, hecho con una calidad increíble, contame un poco, cómo se les ocurrió armar todo esto. Bueno, nos invitaron a, a hacer un, se cumplían, quiero, los 25 años de, de ese disco, Sí, despedazado por mil partes. Exactamente, y, y bueno, cuando nos invitaron, obviamente, accedimos de inmediato, y elegimos la balada, porque, esa canción, la balada del Diablo y la Muerte, es un himno, es un himno, es como, es una canción muy grande, y, 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 y tiene esa, esa mítica, viste, de canción, que va quedando en generación, por generación, con, con ese, con esa letra, con ese misticismo que tiene, que es tan particular, nos parecía, nos parecía, nos parecía una, una oportunidad muy linda para hacerla, es una canción que tocábamos, ¿no?, en nuestro baraja, cuando recién empezamos, porque, nosotros arrancamos a tocar juntos, no como aerobas, ¿no?, sino como las primeras guitarreadas, o, o juntadas con, entre gente del colegio, y eso, por el 98, 99, y la canción estaba ahí, a flor de piel, en todos lados, así que, ya la tocábamos ahí, y bueno, nos metimos, nos invitaron, nos metimos al estudio, a grabar de una, y, y salió, la verdad que estamos muy contentos, porque, quedó muy linda, y, y, y bueno, la gente la, 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 la tomó re bien, así que, estamos muy, muy entusiasmados con ese tema. Mira, acá, es una de las radios que me piden la renga constantemente, y la verdad que, cuando puse el tema, eh, pasó con creces, la vara, mirá que son bravos de acá, eh, sin embargo, genial, me puse re contento, porque, bueno, pueden, disfrutar de la música de Airbag, con este gran tema que hicieron, que es lo último, que, y bueno, mostramos la grabación en el estudio, que pueden ver el video también, ¿no? Sí, sí, aprovechamos y, hicimos, me parecía que el videoclip tenía que estar ahí, dentro de, del estudio, como lo grabamos, todo, este, así que, se ve, se ve todo como, como fuimos grabando, gran instrumento, le fuimos agregando algún piano, órgano, eh, muy lindo. ¿Es estudio acá en Buenos Aires? Es en Buenos Aires, sí. Ok, 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 vos sabés que, queríamos disfrutar de, de la música de ustedes, de lo que se viene, un poquito estar al tanto, de toda la información, y por eso es que te llamamos, para saber, qué es lo que, eh, estaba haciendo Airbag, ah, una cosita que, no me quiero olvidar, esa viola que tocaste, para el tema este, esa viola doble, es impresionante, contame un poquito de esa guitarra. Es una guitarra que, que la hizo muy popular, Jimmy Page, de Zeppelin. Sí. Este, arriba, en el mango de arriba, es una guitarra de 12 cuerdas, eh, y, y en la parte de abajo, es una guitarra estándar, entonces tenés las dos opciones en una, eh, y tiene un sonido muy particular, viste, eh, la verdad que, 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 que quedó perfecta, ¿no? Quedó perfecta para el tema. Uh-huh. Eh, y nosotros la usamos en, en varios temas, eh, la uso bastante para grabar, y en vivo también, en casi todos los conciertos, en algún tema la uso. Uh-huh. Eh, y, y quedó bárbaro, y me encanta esa viola, es una, es una guitarra hermosa. Qué belleza, eh, lo que, el sentimiento que tenés hacia, hacia las violas. En alguna nota, alguna vez dijiste que, las, las guitarras, eh, esa, ese pedazo de madera con, con, con metal, y que hacen música, y que crean algo tan lindo, y tan distinto, ¿no? Y la verdad que, es verdad, da otro ambiente, otro lugar, cada vez que aparece una viola sonando. Y, yo digo, yo siempre digo, viste, como preguntan si la magia existe, si no existe, y si, lo que sí existe, porque, es lo que genera la música, es lo que genera una guitarra, vos estás con tus amigos, o con tu familia, con, dos personas, con, vos solo, lo que sea, y, y, el ambiente está en, en determinado mood, ¿no? En determinados sentimientos, estamos todos tristes, o contentos, o algo pasó, o lo que sea, y, de golpe aparece una guitarra, y uno la agarra, empieza a tocar, y todos empiezan como a cantar, y eso, automáticamente, se eleva todo un poco, ya empezás a sumar, y eso es algo, que no tiene valor, no, 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 es un precio incalculable, ¿no? lo que genera la música, es que estás en un asado, tranquilo, y aparece una guitarra, empieza a tocar, y ya la onda cambia, ¿viste? Sin lugar a dudas. Se devuelve, nos conecta, nos divierte, nos entretiene, saca algo lindo de adentro, empezamos todos a conectarnos, a cantar en la misma frecuencia, entonces, tiene eso, ¿y qué es la guitarra? Un pedazo de madera, con acero, con las cuerdas, o nylon, en su defecto, pero, genera eso, la guitarra es una herramienta, mítica, ¿viste? Es como un instrumento, que nos conecta muy fuerte, a los humedos, y nosotros nos conectamos, absolutamente, con vos, y con la banda, yo te quiero agradecer, que hayas estado hoy con nosotros, que hayamos charlado un poquito, de música, de tu vida, de lo que hicieron, con el tema de la renga, pero también tener la posibilidad, bueno, de disfrutar un grato momento, y escucharte con tranquilidad, te voy a pedir, solamente un favor, ¿puede ser? Dale. Nosotros siempre tenemos guardado, aquí un saludo, para la gente de acá Rock, que es nuestro programa, y bueno, lo tirás con tu nombre, así lo tenemos guardado, y después lo vamos poniendo. Por supuesto. Dale, tiralo. Bueno, amigos de acá Rock, soy Pato Sarderi, Derbach, y les mando un abrazo a todos, y mucha música para todos. Pato, querido, te quiero agradecer de corazón, que hayas salido hoy, bien. No, gracias a vos, a todos tus oyentes, a toda la ciudad, les mandamos un fuerte abrazo, y bueno, esperemos que la próxima sea en persona, con música en vivo. De una, acá te mando un mensajito de Belén, que dice, te amo, bueno, me imagino, muchas más, pero bueno, arrancamos por ese. Te quiero mucho, loco, gracias papá. Abrazo grande a todos. Chao, hasta luego. Estábamos hablando con Pato Sarderi, cantante de Airoac, realmente es un lujo tenerlo aquí, en acá Rock, y que haya tenido la diferencia de charlar con nosotros. Disfrutamos mucho de su música, y de su rock, cada vez que los encontramos, y cada vez que lo pudimos disfrutar. La última vez, como les dije, fue en el Coquín Rock, hace un siglo y medio. Hoy los tenemos aquí, disfrutando de una charla muy linda. Espero que les haya gustado. Así pasó Pato Sarderi, cantante de Airoac, y nos presentó un tema, que se llama La balada del diablo y la muerte, y que lo vamos a escuchar ahora. Estaba el diablo mal parado, en la esquina de mi barrio, ahí donde dola el viento, se cruzan los atajos, al lado del escabal a muerte, con una botella en la mano, me miraban de reojo, y reían por lo bajo. No te esperaba, no sé quién, al otro lado de la calle del otoño, en la noche de mi banda, que me encontro desvelado, entre dientes, voy a la muerte, que decía, que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado? Ni siquiera fatigarme, ni siquiera fatigarme, pero me llevamos un cordero, con solo, y cruzar la calle. Esco a ti, tras la niebla, y miré al infinito, a ver si llegaba ese, que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado, en la esquina de mi barrio, al lado de él estaba la muerte, con una botella en la mano. Estaba el diablo mal parado, Y temblando como una hoja Me crucé para encararlos Y les dije me parece que esta vez Me dejaron bien plantado Les pedí fuego y del bolsillo Saqué una rama pa' cuidarlo Y bajo un árbol del otoño Nos quedamos chamullando Me contaron de sus vidas De sus frutas y pecados De que el mundo va a valor Y hasta el cielo fue comprado Y más que lo que yo estoy No creo que soy igual Y yo ya no esperaba a nadie Entre las risas de la que nace El diablo y la muerte se me fueron largando Ahí donde todo el viento Y se cruzan los atajos Donde brinda la vida En la esquina De mi barrio De mi barrio Y se cruzan los atajos 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 Gracias por ver el video.